¡Suscríbete al canal! 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 Eso sí que ya no es posible. Las chicas que les gusta vestir muy, pero muy bien. Bueno, pues aquí tenemos lo que son este tipo de calzado y, por supuesto, en la parte de aquí atrás tienen los guaraches, también zapato escolar, zapato escolar. Y también de aquel lado tenemos lo que son los botines para aquellos amigos que les gusta el ámbito del jaripeo. Aquí pueden encontrar todo el tipo, todo tipo de botín. En la parte de allá está de diferentes colores. También pueden encontrar el botín de diferentes figuras, tal es el caso como estos. Vean nada más. Esto es para los pequeñitos. Pero si ustedes, amigos, quieren otro botín más grande, por supuesto, pueden preguntarle aquí a los chicos quienes se encuentran en la zapatería, zapatería de Marley. Bueno, si ustedes ya se van a meter a bañar y quieren unas chanclitas o para andar cómodos en la casa, por supuesto, también ahí están las chanclas. El zapato escolar, también de este lado lo tenemos, lo que es esta parte. Y fíjense, está de oferta. Vean nada más el zapato. Este también puede ser el zapato escolar o para la oficina o también los choferes que quieren ahí lucirse y estar cómodos con un buen zapato. Vengan aquí a Zapatería de Marley. Vamos a seguir viendo y nos vamos ya a trasladar al otro establecimiento que tiene Zapatería de Marley. Zapatería de Marley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno y con esto nos despedimos mis grandes amigos del Facebook de Youtube Aquí desde Coetzalán del Progreso Puebla en este dominguito, no les vamos a decir la fecha, porque bueno, esto lo transmitimos también en las redes sociales y en repeticiones. Nos despedimos desde aquí, ojalá y nos hagan otra invitación para que estemos en un cumpleaños, 15 años, bautizo, confirmación, fiesta patronal, comunión o en un jaripeo, también ahí podemos estar. Así es que comuníquense con nosotros al 233-759-3777, que con gusto les estaremos respondiendo la llamada para que por supuesto nos pongamos de acuerdo y estemos hasta su lugar de origen. Nos vemos en otro lugarcito más. Taller Mecánico El Pitón, se pone a tus servicios para la reparación y el cuidado de tu automóvil. Tenemos servicio de ajuste de motor, afinaciones y diagnóstico con escáner, atendido por el técnico automotriz Rafael Carmona. Te atendemos en carretera a Rayón, frente a la entrada a Tepetcintar, aquí en Quetzalán. No lo olvides, contamos con servicio a domicilio las 24 horas. Para el cuidado y atención de tu motor, Taller Mecánico El Pitón. Beto y su banda. Saludos amigos, vamos al grupo musical Beto y su banda. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, como Beto y su banda Gutiérrez. Mándanos tus WhatsApp al número 233-123-5071 y 233-103-8417. Síguenos en Producciones Cabrera.